Colombia, más de 9.000 pasajeros fueron afectados por falla eléctrica en aeropuerto de Bogotá. Unos 9.190 pasajeros resultaron afectados por la cancelación de 79 vuelos debido a una falla eléctrica en el aeropuerto El Dorado, informó la aerolínea Avianca, a pesar de la gravedad del fallo presentado este lunes que dejó 9.190 pasajeros. Afectados, Avianca indicó en un comunicado que, más del 90% de los viajeros fueron reacomodados, lea también, trabajadores argentinos de Telam realizan paro y asamblea por despidos masivos, lo anterior, agregó la compañía, gracias a las medidas de contingencia dispuestas que incluyen la exoneración de pago de penalidad por el cambio de fecha o vuelos. Debido a la falla eléctrica en El Dorado hubo demoras en las salidas y llegadas de vuelos a ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pasto y Riohacha, entre otras. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.